14 horas y 15 minutos nuestro móvil de exteriores llegó hasta calle Chacabuco exactamente frente a las puertas de la caja de servicios sociales lugar donde una mujer acaba de ser atropellada por los conductores de un automóvil Ford Falcon vamos a informarles a ustedes que a este lugar arribó de manera inmediata personal policial de la comisaría seccional primera que posteriormente solicitó también la presencia de una ambulancia del hospital con los médicos que le brinden la atención correspondiente a la mujer quien habría sufrido fuertes lesiones tras el impacto vamos a comentarles que pudimos hablar segundos después del accidente con algunos testigos que se encontraban en este lugar les contamos que según la información que pudimos obtener el vehículo salía del estacionamiento justamente frente a las puertas de la caja de servicios sociales habría acelerado como saliendo a una importante velocidad y tras no haber visto a la mujer el conductor la habría impactado provocándole un fuerte golpe también una fuerte caída a la cinta asfáltica de la víctima en este caso una mujer joven tal como vemos en imágenes fue trasladada al hospital regional decíamos trabajó en este lugar personal de la comisaría seccional primera no vamos a descartar la siguiente información y que tiene que ver con que quienes guiaban este vehículo Ford Falcon eran efectivos del ejército esto no está confirmado todavía simplemente es un dato que pudimos conocer en este lugar los ocupantes de este rodado fueron trasladados hace algunos minutos nada más a la comisaría seccional primera vamos también a contarles que arribó hace algunos segundos nada más personal de la división tránsito policial para llevar adelante las primeras pericias en el lugar del accidente se desconoce hasta el momento si el conductor de esta unidad contaba con la documentación del rodado y también en lo que tiene que ver con la licencia habilitante la licencia de conducir hasta el momento personal policial de la comisaría primera lleva adelante las labores correspondientes en lo que tiene que ver con el trabajo de rutina también ven ustedes a través de nuestra pantalla la gran cantidad de transeúntes ocasionales que brindaron las primeras atenciones y el acompañamiento a esta joven mujer que acaba de ser atropellada y trasladada al hospital regional las imágenes de un nuevo accidente de tránsito un nuevo siniestro vial las compartimos con ustedes en esta tarde de viernes sobre calle Chacabuco en las puertas del edificio de la caja de servicios sociales un nuevo siniestro vial que llevamos a través de nuestra pantalla para que el niño se pueda interesar de hacer caso le digo